Tengo el gusto de presentarles a doña Teresa Posada Cubisa, conservadora de pintura flamenca y escuelas del norte hasta 1700 aquí en el Museo del Prado, institución para la que trabaja desde el año 1992. Anteriormente y durante ocho años fue conservadora del Museo Español de Arte Contemporáneo. Además ha pasado estancias como investigadora en el extranjero y también en la Alte Pinacotec en Múnich y ha dirigido el programa cultural del pabellón español en la Expo Hanover 2000. Es especialista en pintura holandesa del XVII, en historiografía del greco Rivera Velázquez Goya y Picasso y para el museo elabora el catálogo razonado de la colección de pintura holandesa. En estos momentos está trabajando en el dedicado a David Teniers, el joven. Ha realizado importantes muestras y participado en el catálogo de la actual exposición de Van Dyck y ahora mismo está montando la exposición en Zaragoza sobre la muestra El paisaje nórdico en el Prado. La conferencia de hoy está dedicada a un artista de la escuela alemana llamado Adam Alzheimer, la luz que cautiva la mirada. Buenas tardes. La conferencia de hoy, como ha dicho Nuria, versa sobre Adam Alzheimer, pintor alemán del siglo XVII. Es de hecho el gran pintor alemán del siglo XVII, es el durero del barroco alemán. Asentado en Roma desde 1600, se especializó en pequeños cuadros de asuntos mitológicos, históricos o religiosos de una perfección técnica pocas veces igualada. Pero lo que le hace ocupar un lugar especial en la historia de la pintura occidental es el haber sido el primero en utilizar la luz naturalista como herramienta pictórica para dotar a los paisajes y a los interiores que cobijan esas escenas de una atmósfera veraz y además acorde con el asunto representado. Este fue su gran logro, ya que supuso la apertura de nuevos caminos para la pintura de historia, pero sobre todo sentaba las bases para la evolución de la representación de la naturaleza como tema pictórico, es decir, para el desarrollo del paisaje como género independiente. Sin embargo, fuera del ámbito de los especialistas, su nombre y su pintura siguen siendo hoy muy poco conocidos, por no decir prácticamente desconocidos. Apenas sabemos nada de su vida, a pesar de que fue uno de los artistas más apreciados en Roma y luego tras su muerte y hasta bien entrado el siglo XVIII en Flandes, Holanda, Francia, Inglaterra, por supuesto en Alemania y también aquí en nuestro país, como atestiguan las obras suyas inventariadas en 1666 en el Alcázar. Ya en vida del pintor sus cuadros fueron muy cotizados. De hecho, por los inventarios y noticias de época sabemos que los más importantes patronos romanos, entre otros los cardenales Francesco María del Monte, Sipione Borghese y Odoardo Farnese, poseían cuadros suyos y que los escondían bajo siete llaves por miedo a que a vida cuenta sus pequeñísimas dimensiones les fueran robados. Sin embargo, Elzheimer vivió y murió en la absoluta pobreza. ¿Por qué? Evidentemente, el hecho de haberse especializado en cuadros de muy pequeñas dimensiones le dejaba fuera de los grandes encargos decorativos y el no haber pintado retratos le dejaba al margen de una clientela más amplia. Pero lo que fue decisivo en relación con las condiciones de penuria en que vivió y murió es que, según las fuentes que tenemos de sus primeros biógrafos del siglo XVII, es que era un hombre con un afán perfeccionista extremo, nunca satisfecho de sus logros y que producía poco, incluso dejaba obras sin acabar y con ello el beneficio, como dice Giovanni Baglione, uno de estos biógrafos. Sin embargo, Rubens, que le conoció y trató en Roma, le apreció personalmente y además le admiró como pintor, habla de pereza. Así, en su contestación a la carta donde el médico Johann Faber, un médico alemán que vivía en Roma y que fue el gran protector, por así decirlo, de Elzheimer, le comunicaba la muerte de Elzheimer, Rubens dice, El primer dato que sabemos, documentado, es que fue bautizado en Frankfurt el 18 de marzo de 1578, en la Iglesia Luterana de los Descalzos. Era el mayor de diez hermanos. El padre, Antonio Elzheimer, era sastre y tenía sastrería propia que debió de marchar muy bien, puesto que en 1582 el matrimonio pudo adquirir una casa, esta, cerca de la catedral, donde en 1635 todavía vivía uno de los hijos, Johannes Elzheimer, que era también pintor. Esta casa fue destruida en un bombardeo durante el 44. Adam se formó, según noticias de época, se formó en el taller de Philipp Uffenbach, que era uno de los más reconocidos pintores locales, que se había formado en la tradición alemana en la que enseñó a sus discípulos. Uffenbach era un pintor interesado tanto en la práctica como en la teoría, es decir, era un que se llamaba en la época un pictor doctus. Incluso llegó a publicar diversos estudios científicos, entre ellos uno de astronomía que quizá inició a su joven aprendiz en su interés por las estrellas que revelan los paisajes nocturnos que luego pinta en Roma. Tras finalizar su aprendizaje en Frankfurt, como era habitual, lo abandonó para terminar, a completar la formación en otros talleres. Por este dibujo, que es una fama, que dejó en el libro de visitas o el libro de honor del miniaturista Friedrich Brentel, que vivía y tenía taller en Estrasburgo, pues por este dibujo sabemos que de momento fue a Estrasburgo. En general, los diversos autores coinciden en fecharlo entre 1596 y 1597. Por otro dibujo, otra vez en un libro también de honor, en este caso firmado y fechado en 1598, el libro de honor procedente de algún erudito o académico o pintor quizá no identificado todavía de Múnich, documenta la presencia del pintor en esta ciudad. En este caso, su estancia tuvo que ser más prolongada, puesto que este dibujo está realizado en el estilo característico de los pintores manieristas de esa corte y, por lo tanto, esto indica que o bien estuvo en el taller de alguno de ellos o el tiempo suficiente en Múnich para poderlos visitar y aprender este estilo. Finalmente, un tercer dibujo, que es esta figura de Neptuno y un tritón, que es una copia, parece una fuente romana, fechado y firmado en 1600, atestigua su presencia en Roma en 1600. En 1606 ingresa en la Academia de San Lucas y ese año contrae matrimonio con Carola Antonia Estuarda, que unos meses antes había perdido a su marido, también pintor y a su hijo. Murió cuatro años después, el 11 de diciembre de 1610, y ese mismo día fue enterrado en la iglesia de San Lorenzo en Luchina. Tenía 32 años. Giulio Mancini, uno de sus primeros biógrafos, cuenta que fue enterrado con todos los honores por sus compatriotas y que asistieron los pintores de la Academia de San Lucas, ya que era un hombre muy bondadoso y muy querido. El Saemar, como decía antes, se especializó en cuadros de pequeñísimas dimensiones, a veces casi miniaturas, como es este caso, por ejemplo, esta huida a Egipto, que casi no llega a los 10 centímetros de alto y 7,6 de ancho, o este grupo, por ejemplo, de nueve santos pintados sobre cobre, de personajes bíblicos o de santos en un paisaje que los hizo para adornar las puertas de un gabinete de estos lujosos gabinetes, como el que está en la esquina, que es una reproducción del gabinete original con el que adornaban los cobres del Saemar, estos gabinetes que se pusieron muy de moda en el siglo XVII. Su producción es muy corta, hoy se aceptan no más de 40 originales, pero tuvo una gran difusión, tanto por los grabados, de los que se hicieron numerosas copias, hasta bien entrado el siglo XVIII, como por la propia obra que entró enseguida en el mercado. Todas sus obras, todos sus cuadros, están pintados sobre lámina de cobre, un soporte caro, pero que muy posiblemente consideró el más adecuado para su técnica minuciosa. Consciente de la influencia de la imprimación en la luminosidad de la superficie pictórica, de la superficie acabada, experimentó con distintos tipos de imprimación. En unos casos utiliza un gris claro que cubre toda la superficie, otras veces el gris claro cubre solo la parte superior, la del oscelaje, mientras que la inferior es más oscura, y también recurre a un tipo de imprimación que se puso de moda en aquellos años en Roma, que es el llamado cobre bañado en plata, que consistía en aplicar la imprimación sobre una lámina de hoja lata pegada al cobre. Esto daba una luminosidad muy especial, que es de la que tienen muchas de sus obras. En ocasiones, incluso dejaba la imprimación vista, la utilizaba como color, una técnica que tuvo que aprender forzosamente de los venecianos, de Tiziano y Tintoretto. La técnica de Elzheimer, como digo, es de una pasmosa perfección. Las formas están ejecutadas a base de una pincelada minuciosa, casi miniaturista, es seguro que pintaba con lupa, pero están concebidas como si fueran obras monumentales. De hecho, ante la reproducción fotográfica de cualquiera de sus obras, como luego veremos también, pensamos que se trata de un cuadro grande y rara vez, yo creo que no hay ninguno que llegue a los 50 centímetros de alto. Bueno, uno creo que. Desde el punto de vista estilístico, sus escenas comparten el gusto común a los pintores nórdicos por la multiplicidad de objetos y elementos de la naturaleza, todos ellos minuciosamente reproducidos. Sin embargo, desde el punto de vista compositivo, Elzheimer sorprende por su inventiva, una cualidad por la que fue extraordinariamente admirado por sus contemporáneos. La escasez de noticias biográficas hace muy difícil determinar con seguridad las influencias artísticas que moldearon la evolución artística de Elzheimer. Por otro lado, las obras no están ni firmadas ni fechadas, excepto una que veremos luego, que en la parte en el reverso consta Adam Elzheimer, Fécit, Roma, 1609, una inscripción que se considera original, pero tampoco con absoluta seguridad. Tampoco se conocen documentos de encargo ni documentos de pago. Es decir, el estudio de su obra está forzosamente basado en la identificación de préstamos iconográficos y similitudes formales, así como en la comparación estilística y compositiva de los cuadros entre sí, con todos los peligros que esta metodología conlleva. Según Joachim von Sandrat, pintor y teórico alemán, que fue una generación más joven que él, también nacido en Frankfurt y es el primero y sigue siendo un principal biógrafo de él. Pues bien, según Sandrat, Elzheimer aprendió en el taller de Uffenbach la manera grande que se decía entonces y que luego abandonaría. Pero lo cierto es que las únicas obras que con seguridad conocemos anteriores, hechas todavía en Alemania durante su periodo de formación. Son estos dos pequeños cobres, la bruja y Santa Isabel cuidando a los enfermos, que son pequeños. Son ya obras de pequeño tamaño, de muy pequeñas dimensiones. Están totalmente pintados, estilísticamente, corresponden dentro de las características y de la tradición alemana. De hecho, la escena de la bruja es una copia de un grabado de Durero. También, de estos años anteriores a la llegada a Italia, se considera que es este retablo con escenas de la vida de la Virgen, que lo mismo reflejan este conocimiento e inspiración en la tradición alemana. Es un retablo, no se sabe para quién lo pudo pintar, es un retablo de pequeñas dimensiones, por lo tanto, para uso doméstico. Y, dada que se trata de escenas de la vida de la Virgen, pues se piensa que tuvo que ser encargado por un católico y, por lo tanto, que es muy posible que lo pintara durante su estancia en Múnich. No tenemos constancia documental, como os decía antes, de Múnich. Lo siguiente que sabemos es que el 1600 está en Roma, pero se da por seguro que antes de llegar a Roma hizo una parada en Venecia, como hacían tantos otros pintores alemanes empezando por Durero. Esta estancia en Venecia parece justificada por tres cuadros que todo el mundo se considera de manera unánime, que son sus primeras obras en Italia. Es esta huida a Egipto que les enseñaba antes, este pequeño cobre, este bautismo de Cristo y este descanso en la huida a Egipto. Estos dos últimos son pareja. Pues bien, estas tres obras reflejan, evidentemente, un colorido característico de la escuela veneciana, pero, además, y lo más importante es que sus figuras y el esquema compositivo guardan estrecha relación con los paisajes de un pintor alemán llamado Hans Rottenhammer, que estaba instalado en Venecia, tenía allí taller y pintaba pequeñas escenas bíblicas y mitológicas con fondos de paisaje, como aquella de la esquina. Entonces, la relación con estas obras de Rottenhammer hace pensar que pasó en Venecia un tiempo y probablemente trabajando en el taller de este pintor. Es verdad que en Roma también había obras de tanto de los venecianos como de Rottenhammer y que él las pudo ver en Roma al llegar. Pero es que el dato quizá más significativo que justifica su estancia en el que pensemos que pasó una temporada en Venecia es que al llegar a Roma lo primero que hace es presentarse ante un pintor flamenco asentado allí, Paul Brill, un paisajista, asentado allí desde 1582, que había colaborado con Rottenhammer, como Rottenhammer pintaba las figuras y Brill los paisajes y se mantenían en contacto epistolar. Por lo tanto, el hecho de que él llega a Roma y lo primero que hace es ir a casa de Brill indica que seguía las indicaciones que le había dado Rottenhammer. Pues bien, cuando llega a Roma, él tiene 22 años. Todas estas obras nos hablan de un pintor que todavía no había encontrado su estilo, un lenguaje propio, sino que era todo la suma de elementos tomados de diversas fuentes, fundamentalmente alemanas, alguna veneciana en los últimos momentos. Pero en Roma lo sorprendente es que llega a Roma, como digo, en 1600 y en muy poco tiempo su pintura cambia radicalmente. El pintor y tratadista holandés Karel van Mander dice en su tratado, publicado en el XVII, que la transformación que sufre la pintura de Alzheimer desde su llegada a Roma fue debida a que pasó largas horas de estudio ante los cuadros de los maestros renacentistas y largas horas de estudio en la naturaleza. Y yo a esto digo que habría que añadir dos cosas más. Su estudio de la pintura de dos contemporáneos, Paul Brill, como veremos luego, que fue fundamental, y Caravaggio, en ese momento el gran pintor, el moderno por excelencia en Roma, que estaba escandalizando a todo el mundo con sus cuadros, con los contrastes rubínicos tan fuertes, claroscuristas, pero sobre todo con la utilización de modelos nada idealizados como personajes de sus cuadros religiosos. Eso fue un escándalo tremendo y esto lo ve Alzheimer, que era joven y llega en ese momento, y lo asume también, en cierto modo, como luego podemos ver. Lo cierto es que, sea lo que sea, como sea, mejor dicho, Alzheimer se convirtió enseguida en un pintor admirado y reconocido por la perfección de sus figuras, la belleza de sus colores y, sobre todo, como decía antes, por la inventiva compositiva. Sus contemporáneos valoraron y elogiaron esta cualidad suya, empezando por el propio Rubens, que hizo numerosos dibujos, copiando muchas de sus figuras y motivos que luego utilizó en sus propios cuadros. Sin embargo, Alzheimer, y esto es algo que ningún autor lo ha hecho notar y me parece muy significativo, Alzheimer nunca copió nada ni utilizó nada de Rubens. Esta capacidad inventiva le permitía, partiendo de fuentes previas y de fuentes coetáneas, por un lado, le permitía idear nuevas composiciones para asuntos de escasa tradición iconográfica, como, por ejemplo, este retablo del triunfo de la Santa Cruz. Es, una vez más, un retablo de pequeñas dimensiones también para uso doméstico. Es posiblemente el primer encargo que recibió en Roma. Para la iconografía de la tabla central, el triunfo de la Santa Cruz, se sirvió de los textos del cardenal Baronius, Anales Ecclesiastici, publicados en 1590. Giuseppe Martínez cuenta, cuando estuvo en Roma, en 1625, cómo fue a ver este cuadro y deja constancia en sus discursos de la extraordinaria admiración que todavía despertaba la escena en el 25, ya muerto el pintor. Pues, además de dar forma o idear composiciones para temas poco tratados como este, también quizá esta capacidad inventiva que tenía es más interesante todavía, le da la fuerza o le permite dar nueva forma de contar historias muy tratadas en la pintura, o sea, nueva manera de contar historias ya tratadas. La inventiva, como saben, en el 17 era casi la cualidad que más se valoraba en un pintor. Así tenemos estas dos escenas, que son de las primeras también pintadas en Roma, el Martirio de San Lorenzo y el Martirio de San Esteban. Responden, más o menos, como pueden ver, a la misma estructura compositiva, un primer plano de figuras y luego una apertura cada vez mayor hacia el paisaje, que esto es muy importante en la evolución de su pintura desde que llega a Roma. En el caso del Martirio de San Lorenzoio de San Lorenzo, primero, una originalidad suya es comparar, establecer una relación entre el mártir, entre San Lorenzo y Hércules. Hace una relación, establece una relación entre la fuerza y el valor de Hércules, del semidios mitológico, y la fuerza y el valor moral, sobre todo, del santo cristiano. Esta figura del anciano, extendiendo la mano, sirve para enlazar las dos, para establecer esta relación. Estos ángeles, tanto en una como en otra figura, están claramente tomados de Caravaggio, de los cuadros que en este momento está pintando en San Luis de los franceses en Roma. Lo curioso, lo importante, como les digo, en este tema de la subvención es que en la escena de San Lorenzo, una escena muy pintada por todos en la pintura, en la tradición desde el principio del siglo XVI, es que el Seymar elige el momento previo al martirio. Esto no lo había hecho nadie. Se relega al segundo plano aquí a los sallones preparando la parrilla para quemarle, para asarle, y él elige el momento previo, el momento en que empiezan a despojarle de sus vestiduras. Esto es, como le digo, nadie lo había hecho. Y lo curioso es que después de él, casi me atrevo a decir que lo único que lo hace es Rivera. Rivera, que tanto fama tiene de pintor cruel, de pintor que le gusta y disfrutaba pintando martirios y cosas sádicas, pues Rivera quitando el martirio del cuadro de Marcias, el grado de Marcias, pero el cuadro no se ha encontrado, no pinta nunca el martirio, pinta el momento previo o el momento posterior. Y esto, el Seymar es el primero que lo hace. En este caso, en el martirio de San Esteban, también era una nueva forma de representar esta escena, que generalmente quedaba relegada más al fondo y se veía la gente lapidándoles, es lo habitual, vamos a verles delante y detrás al santo lapidado. En este caso es muy importante esta figura porque copia, es una copia de este Marcias, de esta figura de Marcias que entonces estaba en Roma, hoy está en los Uffizi y que nos demuestra que al llegar a Roma efectivamente estudia a los maestros antiguos y estudia la escultura clásica y dibuja la escultura, para aprender, dibuja la escultura clásica, que es una práctica en la que probablemente le inició Rubens. Por otro lado, su capacidad inventiva le permite idear composiciones para asuntos totalmente nuevos, como es este del Contento, que es una escena de carácter moralizante basada en la novela picaresca del Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán, publicada en 1599 en España. Esta escena Rubens la copia y la incluye incluso luego posteriormente en parte en un cuadro suyo. El hecho de que Rubens la copie indica que está pintada antes de 1608 porque Rubens dejó Italia en 1608 y no volvió. Entonces, esto indica que el cuadro estaba en 1608 y ya estaba pintado, por lo tanto, es de los pocos que se pueden fechar. Tuvo que ser pintado entre 1606, que es cuando el Guzmán de Alfarache se publica, la traducción italiana se publica en Venecia, y 1608, que es cuando Rubens marcha de Italia. Una de las facetas de la obra de El Saemar que más admiración despertó ante sus contemporáneos fueron las pequeñas escenas de interior de asunto mitológico o bíblico. En este caso tenemos esta Judit. ¿Por qué eran admiradas? Pues eran admiradas porque iniciaban una nueva forma de utilización de la luz de las velas, de la luz artificial. La utilizaba para modelar las figuras, modelar las formas, pero al mismo tiempo, y esto es lo novedoso, como herramienta compositiva que construye el espacio en profundidad y como herramienta narrativa que va conduciendo la mirada del espectador hacia el fondo al tiempo que lo obliga a reparar en las figuras y en los objetos que sirven de clave para identificación de la historia. Esto es mucho más evidente en esta escena, en el escarnio de Ceres. Este es el cuadro que tenemos en el Prado de El Saemar y el único que hay en España de El Saemar. El escarnio de Ceres es una historia tomada de las metamorfosis que El Saemar es el primero en tratar y luego tampoco ha sido tratado con mucha obsiduidad. Narra la historia de Ceres, de la diosa Ceres, que su hija raptada, su hija proserpina, la rapta Plutón y entonces Ceres, presa de dolor, se lanza a su búsqueda. En esta búsqueda llega a casa de Metanira, de esta anciana, pidiendo agua y la anciana le da de beber y entonces este niño, que debía ser nieto de esta señora, que se llama Abas o también Ascábalos, o Celio, se burla de la diosa, que le vemos burlándose de la diosa por la avidez con la que bebe. Y entonces la diosa encantadora le convierte en lagartija. Entonces, en esta escena, por ejemplo, lo que les decía de la luz artificial, la luz de las velas, tenemos una primera luz en primer plano apoyada en esta rueda que es una alusión al carro que utiliza Ceres, que había utilizado, perdón, Plutón para raptar a Proserpina. Nos ilumina a la diosa, modela la figura de la diosa, nos obliga a subir hasta su rostro y ver cómo bebe. De ahí bajamos a la anciana, donde otra vela la ilumina y a su vez refleja el cuerpo del niño y la mano, sobre todo, de la anciana, diciendo al niño cállate. Y luego una tercera iluminación, en este caso no de velas, es una oera, da la profundidad a la escena y ahí vemos una escena de unos campesinos. Entonces, esta luz va construyendo el espacio, nos va guiando y va componiendo, como les digo, es un elemento compositivo y narrativo, además de para iluminar las formas y que lo veamos. A mi juicio, el hecho de que el niño es una vez más, tenemos lo que antes en el martirio de San Lorenzo, en este caso no representa la metamorfosis del niño, sino el momento previo. Ahora bien, a mi juicio, el hecho de que el niño esté desnudo es lo que nos indica que es lo que va a pasar, que le va a convertir en lagartija y entonces ya no hace falta que esté vestido. O sea, esto es un poco una clave para entender la historia. Otra de estas escenas, una de las mejores obras de él, por lo demás, es este Júpiter y Mercurio en casa de Filopómenes y Baucis. Es también una historia tomada de las metamorfosis, también muy poco tratada anteriormente. Y narra la historia, es un poco, aunque quizás sea un poco así radical lo que digo, pero es un poco una prefiguración, en cierto modo, de la cena de Maús. Llegan estos dioses a casa de estos campesinos, ellos no los identifican, les acogen como peregrinos o como caminantes, les dan una cena. Este ganso es el ganso que Baucis va a cocinarles y, bueno, al final de la cena ellos se dan a conocer, se identifican, dicen quiénes son y, en agradecimiento, convierten la cabaña de estos matrimonios ancianos, que eran muy piadosos, lo convierten en un templo de mármol y ellos serán ya los sacerdotes que vivan allí hasta que mueran. Pues bien, una vez más tenemos las luces que nos van guiando aquí a los dioses que ocupan claramente como el centro de la composición, como una especie de altar iluminado. La vieja, que es la misma modelo que en el caso de Ceres, el marido que sale con esta luz de limuina, que sale con las… prepara las comidas. Este cuadro lo que tiene maravilloso es este bodegón también de aquí, que esto es claramente un elemento flamenco, un elemento nórdico. Es un bodegón maravilloso. Pero, sin duda, lo que causó mayor revuelo y admiración fue su nueva manera de pintar paisajes, o dicho de una manera más apropiada, la utilización del paisaje como herramienta narrativa. En efecto, hasta ese momento, el paisaje, en el caso de los italianos, era simplemente el fondo de las escenas sin ninguna relación con la escena representada. En el caso de los flamencos, como Paul Brill, era el escenario, era un escenario donde efectivamente las figuras estaban colocadas, servían para ambientar esas figuras, pero en cualquier caso ese paisaje no tenía ninguna relación con lo que se narraba. Es decir, eran unos paisajes, como ven aquí, muy bonitos, pero iluminados todos por igual, que no reflejan ni el momento del día, ni las condiciones atmosféricas, ni excepto, en el caso de los paisajes de invierno, la época del año. Daba igual lo que estuviera pintando, el paisaje era siempre igual, con esta división entre tres bandas de color, el primer plano oscuro, segundo plano verde, en verdes, vamos, y el tercer plano, las lejanías, en azules. Daba igual lo que se contara y a qué hora sucedía la historia, era siempre igual. Pues bien, el Seymar es el primero en utilizar la luz naturalista, los juegos de luces y sombras, para iniciar lo que podíamos llamar el paisaje sentimental, es decir, un paisaje que acompaña y explica la escena que se está contando y además, en cierto modo, participa del patos de esa historia. Esto fue una auténtica revolución. Con esto dio un giro total a la representación de la naturaleza y sentó, como decía al principio, las bases para el desarrollo del paisaje moderno. Hoy se acepta, todos los autores aceptan, que Paul Brill fue el acicate, directo o indirecto, que llevó a El Seymar a interesarse de manera decisiva, nada, después de llegar a Roma a interesarse por el paisaje. Paul Brill, como les decía antes, estaba establecido en Roma desde 1582 y era reconocido como el maestro del paisaje, un género relegado por los tratadistas italianos desde el Renacimiento y que, en consecuencia, los pintores italianos no cultivaban, dejándolo en mano de los pintores nórdicos, los ultramontani, como decían ellos, tradicionalmente interesados desde el gótico en la detallada representación del entorno natural. Pues bien, de Brill, El Seymar aprendió un tipo de paisaje nuevo, que es este paisaje distinto del manierista, si recuerdan paisajes de patinil, por ejemplo, de esa tradición flamenca donde el paisaje estaba concebido como elementos que se van sumando pero sin realmente relación entre ellos. Paul Brill sí que inicia este paisaje unitario, este paisaje donde los contornos de las formas se difuminan de manera que todo queda como unido en un todo, que aparentemente naturalista, pero no lo es, pero eso sí, como les digo, sin luz, sin luz natural, una luz totalmente, una iluminación inventada. Pues bien, de Brill aprende El Seymar este concepto de paisaje unitario, pero, sin embargo, de la contemplación, del estudio directo de la naturaleza, es lo que le enseñó a El Seymar aquello que le faltaba a estos paisajes de Brill para no ser decorados de teatros sino ventanas abiertas a la campiña romana. Fue contemplando la naturaleza como El Seymar aprendió que son los juegos de las sombras, las luces intermedias, los contraluces, los reflejos en el agua los que construyen el espacio. En suma, aprendió la manera de pintar paisajes vivos, paisajes que respiran. Pero hay una diferencia fundamental que nunca hay que olvidar con El Seymar. A pesar de su interés por el paisaje y de esta nueva manera de pintar paisaje que se inicia con él, El Seymar, a diferencia de Brill y de todos los paisajistas que le siguieron, El Seymar fue siempre y ante todo un pintor de historia, es decir, del género pictórico por antonomasia en el que todos los pintores aspiraban a ser reconocidos. Eso sí, un pintor de historia que descubrió una manera de contar esas historias a través del paisaje, de esta representación sentimental del paisaje, no de la mímica de los protagonistas sino de los juegos de luces. Para ello se inventa un nuevo tipo de composición que es también totalmente revolucionario. Para pintar este tipo de paisajes, para utilizar la luz para contar las historias, se inventa este tipo de composición que consiste en colocar las figuras protagonistas, que siempre son una o a los sumo dos, en un extremo de la composición y con eso dar mucho más espacio, mucho más permite al paisaje, mucho más espacio para desarrollarse. Esto era algo totalmente nuevo. Hasta ese momento nadie, esto que hoy nos parece muy normal y no nos llama la atención, esto nadie se había atrevido a hacer colocar al protagonista de una escena en un lado. Prácticamente, luego verán, en algunos casos, casi es que se salen del espacio pictórico. Pues bien, este tipo de composición, fíjense, este fondo, si recuerdan las escenas que les he enseñado del martirio de San Lorenzo y el de San Esteban, eran unos fondos azules o incluso los de Bril. Fíjense, este juego de luces, estos reflejos, esto de repente lo hace, o sea, porque todo esto lo hace en el espacio de diez años. Pues bien, tenemos este San Jerónimo, este reino de Venus. Estos puntitos que ven es que está en mal estado de conservación este cuadro. Es que es una representación de la vida sensitiva. O bien, tenemos, por ejemplo, este Latona y los campesinos licios, también tomado las metramorfosis. Como les digo, utiliza esta luz, esta manera, esta luz naturalista para construir estos espacios sosegados, estos espacios, que me atrevería a decir inocentes, entre comillas, que son el trasunto pictórico a las tranquilas y rítmicas cadencias de los versos de Ovidio. Unos paisajes tranquilos, unos paisajes bonitos, unos paisajes placenteros, como los versos del poeta, pero que sirven para cobijar historias bastante crueles, en el fondo, como pasa con las metamorfosis de Ovidio, leyendo la sesión de una tranquilidad pasmosa y están contando unas historias verdaderamente horripilantes. Ahora bien, como he dicho antes, Elsa Eymar fue un pintor de historia, y esto no hay que olvidarlo. Por ello, es preciso señalar que la forma y el contenido de su pintura estaban en estrecha relación con el contexto cultural en el que se movió en Roma. En efecto, hasta hace no muy poco, la información transmitida por sus primeros biógrafos, estos italianos o Sandrart, el alemán, sobre la manera de trabajar y el temperamento del Seimer, habían sido recogidas por los especialistas sin cuestionar, por los diferentes autores sin cuestionar. Sin embargo, los estudios más recientes han demostrado que deben de ser interpretadas con precaución. Así, por ejemplo, estos biógrafos nos dicen que no dibujaba y el hecho es que dibujó, y mucho, de hecho, se acaba de publicar el catálogo de esos dibujos y reúne casi 500 dibujos, unos preparatorios, otros de estudio, pero dibujaba muchísimo. Estos autores también lo describen con un hombre solitario y melancólico que paseaba abstraído en sus pensamientos hasta el punto de no responder cuando le saludaban. Esto llevó a todos los historiadores modernos a interpretar que el Seimer vivía y trabajaba al margen de su entorno, como que iba por libre, pero nada más contrario a esto. Como demuestran algunos de estos últimos estudios publicados, la armenéutica de sus escenas revela, en primer lugar, una reflexión sobre la tradición pictórica y sobre la condición de pintor en línea con los planteamientos de la tratadística coetánea. Pero además reflejan unos intereses científicos afines al círculo de la Academia dei Lincei, que es la Academia Científica de Roma, que fue fundada precisamente en el 1603 por el marqués Federico Czesi y que jugó un papel decisivo en la difusión del naturalismo en el paisaje. Pues bien, el Seimer, el escudo de la Academia, es este y hoy están todos los autores de acuerdo en que es un diseño, es un dibujo de El Seimer. El Seimer fue invitado por su amigo y patrono, el médico alemán que les hablaba al principio, al principio Johannes Faber, a participar en estas reuniones de la Academia que se acababa de constituir y que Faber organizaba en su casa. En estas reuniones, el Seimer coincidía también con Paul Brill, con Pedro Pablo Rubens y con el hermano de Rubens, Philip, que se acababa de doctorar en leyes en Roma. Entre los miembros de la Academia figuraban el filólogo alemán, Kasper Schopper, y los astrónomos Johann van Keck, que mantenía contacto con Kepler, y Johann Schreck, que era el encargado de difundir en Roma los estudios que por entonces estaba llevando a cabo Galileo en Padua. Así pues, el Seimer, o Adamo Tedesco, como le llamaban en Roma, se relacionaba con ese grupo de intelectuales nórdicos que eran en su mayoría discípulos directos o indirectos de Justus Lipsius, el representante del neoestoicismo nórdico. Y todos ellos eran, además, a excepción de los hermanos Rubens, luteranos de origen, pero que terminaron por convertirse al catolicismo. El Seimer también, y se supone que lo hizo inducido por el astrónomo Schopper. Pues bien, en ese contexto, la pintura de El Seimer debe ser interpretada como representante del tipo de pintura propuesta y defendida por el propio Cessy, el fundador de la Academia, la pintura filosófica. Es decir, la pintura que, además de transmitir contenidos morales y filosóficos, sirviera también de medio para la transmisión de los nuevos conocimientos científicos. Sí, por ejemplo, tenemos este cuadro, la Aurora, que es, en este cuadro se puede decir que El Seimer casi roza el paisaje puro. El tema, una vez más, las metamorfosis, es Aziz y Galatea se han refugiado en el bosque, han huido, se han refugiado en el bosque y, al amanecer, son descubiertos por el gigante polifemo. Pues bien, por la reflectografía infrarroja sabemos que El Seimer en un principio había pintado las figuras aquí y aquí este arbusto era polifemo. No se sabe por qué, eso lo borra y no vuelve a pintar otras figuras. Estas figuras que ven hoy, pintadas por algún ayudante, son un añadido posterior, no son suyas. Pues bien, es posible que, como en otras ocasiones, una vez que había borrado las figuras, le faltara el ánimo para acabar el cuadro, pero también es posible que las eliminara porque su intención última al abordar esta historia fuera la representación naturalista de la inexorable retirada de la noche ante el avance del día, es decir, de la Aurora, como fenómeno físico. Esto explicaría que, además, su ayudante, Hendrik Hout, que era un grabador, que es el que grabó muchos de sus cuadros, entre otros este, fuera el título que viera el grabado, es decir, le tituló la Aurora. Si el ayudante se atreve o colaborador a titularle la Aurora es porque, muy posiblemente, ese, insisto, fuera la intención de El Seimer, pintar una Aurora. Por eso digo que aquí, si tenemos en cuenta, repito, que borra las figuras y no las pinta, pues roza casi el paisaje puro. Otra escena, que es una de sus obras maestras, es esta que es maravillosa, de Tobías y el ángel. Aquí, en primer lugar, vemos una vez más su inventiva, de la que hablaba antes, porque sustituye la dramática iconografía tradicional del pez mordiendo a Tobías, o bien Tobías extrayendo la hiel del pez ya muerto para curar la cegra de su padre. Lo sustituye por este agradable paseo de dos niños campesinos, de dos figuras absolutamente sin idealizar, en contra de lo que era lo tradicional, que era un joven, Tobías siempre se está representado como un joven muy guapo. En este caso, pues son, muy por influencia posiblemente, como les decía antes, de Caravaggio, dos chicos jóvenes, dos niños campesinos, que si este no llevase alas, pues no tiene nada de extraordinario, paseando por el campo con un pez debajo del brazo. Aquí tenemos este tipo de composición que les decía antes, las figuras principales están entrando, están desplazadas a un lado porque acaban de entrar en la escena, por así decirlo, la escena es el paisaje donde esta rítmica alternancia de oscuros y claros, del oscuro sobre claro, el claro sobre oscuro, va conduciendo nuestra vista, al igual que los reflejos en el agua y la alternancia de las figuras que se reflejan. En este caso aquí, luego sin un reflejo, luego otra vez se refleja. Todo esto hace que el paisaje nos vaya indicando la dirección que tienen estos paseantes, estos caminantes. Esto, como les decía, hoy no nos parece nada sorprendente, pero entonces esto no se daba. Nunca se había pintado paisaje que acompañara así la acción de las figuras. En cuanto al contenido, que es en relación con lo que les hablaba de la Academia Científica de Chessy, puesto que el significado último de este paisaje bíblico de Tobías y el Ángel es la búsqueda de sustancias curativas, a la luz de esa pintura filosófica, esta composición inventada por Elzheimer pudiera ser una referencia a las excursiones emprendidas por Johann Faber para encontrar nuevas sustancias curativas. De hecho, el médico Faber poseía las estampas de este grabado, realizadas por este que les decía antes, este Hendrik Hau, pero ya hay indicios más que sobrados para pensar que también era suyo el cuadro. Otra de estas escenas científicas, entre comillas, es esta maravillosa huida a Egipto. Esta es, sin duda, su obra maestra. Está fechado en el reverso, como les decía al principio, en 1609, y se acepta que es muy seguro, muy probable que sea una inscripción original del pintor. Pues bien, en primer lugar, una vez más, la inventiva del pintor. Es el primero que elige el momento exacto del relato evangélico, cuando el ángel se le aparece en la noche a San José y apremiándole para que huya al punto con su familia. Pues bien, esto es lo que hace Elzheimer, la familia huyendo por la noche. Siempre las escenas, incluida la suya primera, la primera huida a Egipto que les he enseñado al principio, son de día, cuando el evangelio que dice es que salieron huyendo de noche. Entonces, Elzheimer es el primero que representa a la Sagrada Familia huyendo de noche. En este caso hay tres focos luminosos también, la luna, el farolillo que lleva San José y la hoguera que nos va construyendo el espacio y nos va, a su vez, dirigiendo la mirada. En este caso vemos, por ejemplo, la luna en el… es un pequeño detalle, pero es muy significativo, la luna en el cielo y el reflejo se ha quedado atrás porque ya han pasado, no está quieto. O sea, con esto en cierto modo es el movimiento del grupo que va avanzando y por lo tanto el reflejo ya se queda atrás. Otra cosa que es original de Elzheimer es que trastoca la iconografía tradicional. Normalmente San José va adelante, guiando a la familia, en este caso va detrás. Y esta hoguera, esta escena de pastores, una escena de género, pues nos sirve, indica el camino que van a seguir y da lugar a una cierta profundidad en el espacio para que no se quedara como un friso. Pues bien, aparte de lo bonita que es esta escena de la originalidad en la compositiva, el tema en relación con la pintura filosófica, lo importante es que hay quizá el cuadro de Elzheimer donde desde luego hay elementos que permiten relacionarla así claramente con el tema este de Federico Chessy. En concreto, con la afición de Chessy y muy posiblemente del propio pintor por la astronomía, una ciencia entonces de moda y que estaba revelando nuevos e insospechados datos sobre la mecánica de las estrellas. En efecto, este paisaje nocturno es la primera representación pictórica de las manchas de la luna. Así pues, en primer lugar, nos indica que Elzheimer se habría hecho eco de las discusiones entonces de moda sobre la naturaleza de estas manchas, si eran o no reflejo de los océanos terrestres. Y además, se hace eco también de los experimentos sobre las condiciones ópticas necesarias para su correcta apreciación visual, que estaban llevando a cabo en ese momento Sarpi y Galileo en Venecia. Casper Schopper, el astrónomo que estaba en la sociedad y que es el que le convence para que se convierta al catolicismo, estaba entonces en Venecia y le contaba por carta, se conservan a Faber, todas estas discusiones sobre las condiciones ópticas para ver estas manchas en su plenitud. Pero además, este paisaje nocturno es la primera representación de la Vía Láctea, de la Vía Láctea, pero no como fenómeno óptico, eso se había representado en otras ocasiones, sino como elemento de la topografía celestial formada por un conglomerado de estrellas. Aquí no lo aprecian, pero si alguna vez tienen la oportunidad de ver el cuadro en directo, eso son multitud de puntitos amarillos, multitud, millones de estrellas, que es lo que es la Vía Láctea. Es decir, es la primera representación de un conocimiento entonces nuevo y que lo había proporcionado un instrumento óptico nuevo, el telescopio. Oficialmente este conocimiento fue divulgado en 1610, insisto, esto está fechado en 1609, pues fue oficialmente divulgado en 1610 cuando Galileo publicó su libro con los descubrimientos que había hecho con el telescopio. Pero es que consta que en 1609 en Roma había dos telescopios. Uno lo tenía Cessy y otro le había sido enviado desde Flandes, donde se inventa el telescopio, al cardenal Sipione Borghese, como les decía antes, uno de los principales coleccionistas del Seymar. Por lo tanto, el Seymar tuvo que tener acceso, si no a los dos, desde luego a uno de ellos, al de Cessy con toda seguridad. Y, por lo tanto, el Seymar pudo mirar las estrellas por el telescopio en 1609, que es el año inscrito en el reverso. Es un cuadro maravilloso, como pintura. Es un cuadro y en una poesía, ese cielo de estrellas, luego no vuelve a aparecer en pintura una cosa así. A mi juicio es de, bueno, no parece, hay que esperar a Fangojo para volver a ver una cosa así. Esta es otra de estas escenas de estos paisajes, Apolo y Coronis, también tomado de las metamorfosis. En este caso es Apolo, que presa de celos ha matado a su amante Coronis, que estaba embarazada. Claramente la fuente iconográfica de Coronis es la vacante de Tiziano aquí en el cuadro del museo. Y, una vez que la ha matado, arrepentido, quiere salvar por lo menos la vida del niño que lleva en sus entrañas y busca aquí, está buscando hierbas curativas con las que podría hacerlo. Una vez más, es un tema poco tratado en pintura. De hecho, solo se había tratado con anterioridad una vez en un grabado que había hecho un flamenco, un grabador flamenco, Crispín de Paz. Y, una vez más, también esta inventiva, esta novedad siempre iconográfica del Seymour, Crispín de Paz, representa la escena que todos esperan, Apolo matando a Coronis. Sin embargo, él representa la escena siguiente, el episodio siguiente en este caso. Ya ella muerta, parece que está dormida por la placidez, pero está muerta, y Apolo arrepentido. Es decir, en el fondo, esta escena, en la superficie, es una advertencia moral, en primer lugar, una advertencia moral, a sopesar las consecuencias, muchas veces irreparables, de nuestros actos. Pero, desde el punto de vista de la pintura filosófica, puesto que el hijo que lleva a Coronis es Esculapio, el dios de la medicina, y Apolo está buscando hierbas curativas, pues, una vez más, esta escena podía ser, como Tobías y el ángel, una referencia a esta búsqueda de nuevos medicamentos. Durante los años que vivió en Roma, la fama de él, Seymour, se extendió rápidamente por toda Europa, y tras su muerte, sus cuadros empezaron a ser adquiridos por coleccionistas alemanes, flamencos, holandeses e ingleses. De hecho, en el siglo XVIII apenas sí quedaba alguna obra suya en Roma y en Italia. Su pintura encontraría eco en Italia en la obra de Carlos Araceni. Pero lo más decisivo para el desarrollo del paisaje es que encontró eco en el grupo de los pintores jóvenes nórdicos que llegaban en ese momento, en 1610, a Roma, Claudio de Lorena, Hermann van Svanefeld, Jan Bott y Jan Asseline, es decir, ese grupo de paisajistas nórdicos que, con sus paisajes italianizantes, sentarían las bases para el desarrollo del paisaje moderno. Más que sentar las bases, empezaron a desarrollar. Este grupo de paisajistas italianizantes, tenemos aquí un conjunto espléndido, que es el conjunto de paisajes que realizaron para la decoración del Buen Retiro. Fueron los pintores nórdicos que habían colaborado con él en Roma, David Teniers el Viejo, Peter Lastmann, el maestro de Rembrandt, Jan Pinas, o una serie de pintores alemanes, como Johann König o Johann Thomas von Hagelstein. Fueron ellos los que, una vez que salieron de Roma, se dedicaron a, continuaron pintando este tipo de paisajes y con eso lo propagaron por toda Europa esta nueva manera de pintar, de hacer paisajes. Con todo, el factor definitivo para el reconocimiento del pintor fue la declarada admiración que le profesó Rubens, quien, como he dicho antes, incluyó en sus obras numerosos motivos y numerosas figuras del Saemar que había copiado en Roma. Incluso copió con variaciones la huida egipto que les enseñaba antes, la copió literalmente con alguna variación, está el cuadro en el Louvre. Igual admiración le profesó el otro gran maestro nórdico, Rembrandt, que llegó a él primero a través de los grabados, pero también a través, quizá, y además, quizá no seguro, antes a través de su maestro, como les digo, Peter Lastmann, que había trabajado con el Saemar en Roma. Esta admiración es especialmente explícita en su propia huida a Egipto, que está en la Galería Nacional de Irlanda. En el caso de Rembrandt no es una copia, como en el caso de Rubens, una copia con variaciones, pero la influencia es absolutamente evidente. La influencia del Saemar continuó hasta bien entrado el siglo XVIII, debido a la gran difusión de sus cuadros a través de los grabados, que fueron muchos. Esta admiración, que incluso llegó a Goethe, hizo que también proliferaran las copias y los falsos. Hasta el punto de que, a finales del XVIII, el coleccionista y marchante Jean-Baptiste Pierre Lebrun, en su Valería de Pintores, advierte sobre la necesidad de distinguir los originales de las numerosas copias existentes. Hoy, depurado ya el catálogo de copias y de falsos, seguimos admirando su pintura. Admiramos sus figuras perfectas, su exactitud representativa, sus colores límpidos, pero, sobre todo, admiramos esa luz que cautiva nuestra mirada para adentrarnos en un mundo de sosegada poesía. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.